La Iglesia de México Ciudad de México, líderes de la Iglesia La Luz del Mundo afirmaron que México no necesita de la constitución moral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los religiosos exigieron al gobierno federal respetar y hacer valer la constitución política y sus leyes secundarias, la constitución moral es una iniciativa del nuevo gobierno que nadie ha solicitado. Lo que nosotros quisiéramos pedir es que si actualmente tenemos un marco jurídico, desde una constitución, política, y leyes que nos rigen, que el Estado se preocupe por respetar ese marco jurídico, dijo en entrevista Silem García Peña, vocero nacional de la Asociación Religiosa. Seguramente al respetar ese marco jurídico nosotros podríamos transitar de una mejor manera, aseguró que si reciben una invitación para participar en la elaboración de la constitución moral acudirán y que si son considerados llamarían a respetar el Estado laico y las leyes actuales que separa la Iglesia y el Estado. Enfatizó que aceptarían las leyes a favor de la marihuana como uso recreativo, la despenalización del aborto, los matrimonios del mismo sexo y la muerte digna. Sin embargo, precisó que al interior de su congregación están contra las adicciones y a favor de la vida. Con información de Reforma, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!